El arquero de la imagen, vamos a dibujar la imagen Tenemos un arquero ¿Qué arquero va a hacer, Quillo? ¿Frodo? Robin Hood tampoco Y yo, Hawkeye, ojo de halcón, tío ¿Qué me estás contando? Es el de The Avengers El arquito Ha conseguido lanzar un arco Digo un arco Con su barco un mensaje desde el acantilado hasta el barco Vamos a ver El barco está aquí Pedazo barco La flecha que lleva el mensaje ha salido del arco A una velocidad horizontal de 87 metros por segundo Y te dan Que la altura del acantilado es 80 metros Y te dan la velocidad inicial De la flecha Que es horizontal Y es 87 metros por segundo Y te van a preguntar ¿Cuánto hay del acantilado al barco? Que lo calcule todo Bueno Este es un problema de cinemática En dos dimensiones Dos dimensiones Eje X Y eje Y Vamos a mover En el eje X Como no hay ninguna aceleración Hay un movimiento rectilíneo uniforme Pero en el eje Y Tenemos la aceleración de la gravedad Así que es un movimiento rectilíneo Uniformemente acelerado La velocidad inicial Hay que descomponerla La velocidad inicial tiene dos componentes Una componente X Que es 87 Y una componente Y Que es 0 Recuerda Porque se mueve para acá Inicialmente Va para allá Claro Recuerda Que para descomponer Una velocidad inicial Si no te daban O sea Si tenía un ángulo Alfa Había que descomponerla En una velocidad X Y una velocidad Y Haciendo Pitágoras Y el ángulo Me quedaba Que el coseno del ángulo Era cateto contiguo VX partido Hipotenusa Que era la velocidad Y de ahí podías sacar Que la velocidad X Era la velocidad Por el coseno del ángulo Y por el seno Podías sacar La velocidad Y Que era la V Por el seno del ángulo ¿Qué pasa aquí? Que aquí El ángulo es 0 Así que te queda 87 Por el coseno de 0 Que es 1 87 Y 87 Por el seno de 0 Que es 0 Pero te he dicho Que la velocidad inicial En X es 87 Y la de Y es 0 Entonces aquí tengo Velocidad inicial en X O 67 Velocidad inicial en Y 0 Yo considero Que el sistema de referencia Lo pongo aquí ¿Vale? Aquí es el punto 0,0 Entonces Puedo decir Que la X inicial Son 0 metros Y la Y inicial Son 80 metros Y aquí tengo La aceleración Que es menos 9,8 Metros partidos Segundo al cuadrado ¿Vale? Entonces La ecuación Del movimiento rectilio uniforme Es Espacio igual Espacio inicial Más velocidad Por tiempo Aquí pongo Velocidad inicial en X Que podría poner velocidad en X Que es lo mismo Entonces aquí tendría Que X es 0 Más O 67 T Y ahora en el movimiento rectilio En el formento acelerador Tengo dos fórmulas Tengo que la velocidad en Y Es la velocidad inicial en Y Más la aceleración por el tiempo Que en este caso me quedaría 0 Menos 9,8 T Que creo que no me va a hacer falta Y luego El espacio En un movimiento rectilio En el formento acelerador Aquí lo vamos a poner Y Porque está en el eje Y Es la altura inicial Y sub 0 Más la velocidad inicial en Y Por T Más un medio de la aceleración Por el tiempo al cuadrado Entonces Sabemos cuál va a ser la altura final Porque queremos saber Cuánto tardan llega el barco Que vamos a considerar Que esto es una altura de 0 0 igual Altura inicial 80 Velocidad inicial en Y 0 Más un medio Por la aceleración Que es negativa Porque va para abajo Por el tiempo al cuadrado Entonces me queda 0 igual a 80 Menos 4,9 T cuadrado Y de aquí Puedo despejar Me queda 4,9 T cuadrado Igual a 60 T cuadrado igual a 60 Partido 4,9 16,33 Y el tiempo sería La raíz de 16,33 Que es 4,04 Y el espacio Sería 87 por 4,04 351 1,53 Métro Ala Ajuí La... Dos... 2,5